La fórmula oficialista continúa sumando apoyos de cara a los comicios de 2014. Esta vez, el Foro del Café, que alberga 21 cooperativas, firmó un acuerdo de adhesión al FMLN. El 2 de febrero vamos a respaldar a la fórmula Salvador y Oscar con nuestro voto, para que juntos podamos gobernar este querido Salvador. El nuevo apoyo a la fórmula llega a sumar esfuerzos y brindarle mayor fortaleza a la campaña que el partido oficial desarrolla. Para nosotros los apoyos significa un compromiso con un programa. Claro, es una adhesión de respaldo a votar por Oscar y mi persona y a votar por el FMLN. Pero para nosotros también es un compromiso. Y ellos han encontrado en nuestro programa que todos sus problemas están planteados. Es impresionante como en los últimos meses la fórmula presidencial del FMLN ha ido sumando apoyos, confianzas, adhesiones y sobre todo ampliando el programa de compromisos que hemos ido estableciendo con cada sector. Al evento asistieron dirigentes, diputados y alcaldes FMLNistas, quienes mostraron su satisfacción por el nuevo apoyo que Salvador y Oscar recibieron del Foro del Café en Coatepeque, rubro al que también los legisladores apuestan. Yo como secretario general del FMLN estoy muy contento porque, bueno, cada día estamos teniendo nosotros adhesiones. Bueno, nosotros agradecemos al pueblo salvadoreño la confianza que está depositando en el FMLN, en su fórmula presidencial en Salvador y Oscar. No les vamos a fallar. Consideramos que se están construyendo ya las posibilidades reales para que la victoria se consume en primera vuelta. Ese es el dato de esta realidad. Y nosotros, pues, nos sentimos honrados y comprometidos con el respaldo que está teniendo el FMLN y su fórmula presidencial. Entre las apuestas para recuperar el café, destacan mayor acceso a financiamiento, creación de una institución que permita la transferencia y aplicación de nuevas tecnologías en este cultivo. Los caficultores se mostraron a la expectativa. Sí, se le da bastante credibilidad, se le da porque se comprometieron bastante en lo que iban a apoyar la caficultura. Esperamos en Dios y en esos pactos, que Él no le llama promesas, sino pactos, de que sí, eso va a ser una realidad. Las nuevas tecnologías deben garantizar calidad y rendimiento, manifestaron los caficultores. Por su parte, los candidatos se comprometieron a brindar la ayuda necesaria a los productores cafetaleros. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.